Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, pues hoy el juego que os traigo no hace falta ni que haga una presentación. Carmageddon, un juego que originalmente salió en la Playstation 1 y después en Nintendo 64, en ordenador, yo lo tenía en PC. Y bueno, básicamente este juego consiste en una serie de carreras locas por la ciudad, por lugares inhóspitos, y puedes atropellar lo mismo una vaca que a una vieja, que a un tío caminando, es un poco macabro, la verdad. Pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tal, ¿no? Vamos a darle a comenzar, como veis está totalmente en español. Vamos a darle al tío. Y bueno, esto es el nivel de dificultad, vamos a darle al de los conejos. Vamos a ver, yo todavía no lo he jugado, lo jugué en su día mucho en PC. A ver, destruye a todos tus oponentes para ganar, alcanza la meta o mata a todos los peatones. Es realmente difícil, venga, pues vamos a darle caña. Venga, pues aquí empezamos, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí tengo el acelerador, el freno de mano, ¿ves? Este es el acelerador, el freno de mano, onda izquierda, derecha. Y nada, vamos a darle caña. Como veis arriba está el tío ahí todo reventado. El coche de momento lo tengo bien. ¡Hala! Menudo choque, ¿eh? Venga, quítate de mi vista. ¡Hala! Ese tío nos lo hemos cargado. Marcha atrás. Y venga, por aquí mismo. ¡Uy! Te has librado. Vaya. Me he acordado de lo difícil que era, ¿eh? Sigo, sigo. ¡Hala! El freno es que... ¡Uff! Mi coche ya está sufriendo daño, como veis, en la dirección y demás. ¡Uy! En un campo de furgo. ¿Qué haces? ¿Por qué te choca, eh? Me da un coraje cuando se choquen conmigo. ¡Uy! Bueno, voy a ver por dónde tengo que ir. ¡Uf! ¡Uf! A lo mejor tengo que meterme por aquí. A lo mejor tengo que meterme por aquí. De dónde tengo que tirar. No he dado siquiera ni una vuelta. ¡Uf! Me he chocado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo llevo el coche! Vamos a darle caña. A ver... No sé si hay que meterse por aquí. No, por aquí no. Es que... Ah, mira. Checkpoint. Ostras, se ha chocado conmigo, eh. Ya el coche está totalmente acabado. ¡Hola! ¡Pum! Punto de control erróneo. O sea, ¿voy en contramano o algo? Punto de control erróneo. A lo mejor que estoy dando vueltas al revés. Pero bueno, a mí me da igual. Yo lo que quiero es pillar a gente. ¡Ah! Ya el coche en breve me va a salir ardiendo. Pero es que me da igual. La verdad es que hay que estar atento a... A lo que es seguir el circuito. ¡Ja! Ya tengo el coche hecho una mierda. Bueno, pues ya prácticamente mi coche ya ni se mueve. El juego sería básicamente eso. Matar a los peatones. Ganar la carrera y vencer a tus rivales, ¿vale? Yo ya es que tengo el coche bastante reventado. Básicamente el juego consistía en esto. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os guste el vídeo. Que le dea me gusta. Que lo compartáis. Podéis seguirme en mis redes sociales. En Twitter como El Poder del Andro. En Facebook como El Poder del Androide Verde. También podéis visitar mi blog que es... www.elpoderdeldeldeldroideverde.com O también podéis descargaros la aplicación del Poder del Androide Verde. Que lo dejaré en la descripción. Junto también dejará en la descripción un enlace para la descarga del juego y con más información. Bueno, pues esto ha sido todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!